Una gran cantidad de niños entre las edades de 5 a 12 años festejaron el pasado domingo día 6, el tradicional Día de los Santos Reyes Magos. Durante el evento les fueron entregados juguetes a todos los niños saludables, así como aquello afectado con la terrible enfermedad del cáncer. Fernando Benier, presidente de la Fundación Fire Cancer King, se refirió a la importancia para los niños, la celebración del Día de los Reyes. Yo como sobreviviente de cáncer cuatro veces, sé lo que un niño del cáncer padece. Lamentablemente muchos de los niños que están padeciendo en este momento de cáncer no pueden estar aquí porque están cogiendo quimioterapia. Pero tenemos niños sanos, niños humildes que necesitan celebrar el Día de los Reyes. Hay que celebrar la vida sanos, enfermos, siempre tenemos que estar positivos y decir sí a la vida. Además de la asistencia de los padres y familiares de los niños, estaban presentes en el acto el diputado Rubén Luna, así como la precandidata a diputada Servia Iris Familia. Me siento contento de estar aquí, de ser presente, venir con regalos a esos niños, verlos sonreír. Para mí es un honor poder estar aquí aportándose a ellos. Hemos venido porque así los requiere el momento y así el corazón de nosotros nos dice que tenemos que apoyar este tipo de actividad, que es una actividad no lucrativa, sino una actividad benéfica para que esos niños se sientan bien y esos niños sientan que son valorados por todos. El próximo año estaremos nuevamente peleando todos unidos contra el cáncer y ayudando a los niños. Los niños son el futuro de nuestro país. Durante el evento conmemorativo del Día de los Santos Reyes hubo presentaciones artísticas y se realizó en la Academia de la Ciencia Santology, localizado en el 228 al este de la calle 125 en Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.